Ahora sí, aplausos, oraciones, oraciones, alegría, óvulos, ovarios, testículos, trompa de zapolio, mandala, ¿de zapolio dijiste? Namaste. ¿Dijiste zapolio? Es desodorante, imbécil. ¿No hubo un detergente? Esa frase la dijo un asiático cuando no quería más té. Muy buenas tardes. A todos nuestros oyentes favoritos queremos demostrar que hoy día estamos con una alegría más falsa que Montaje de los Pacos para poder decirle a todos que tenemos un nuevo episodio del Dale Color. ¡Hurra! Estoy muy contento del Dale Color, me gusta ese programa. Qué bueno que hiciste una presentación rápido. Sí, porque no hay consejos. Vamos al grano nomás, vamos a la médula. Ahora que Larry no está. No, hoy lo matamos. Ahora sí que lo sacrificamos. Hoy lo matamos. Está bueno ya. A tomarme este lugar, así que cabros, hoy día estamos en completa libertad, anarquía. Perfecto. Mira, se fue. Me gusta eso. Por ahí lo mandamos. Un camino directo a su casa. Oye, otra vez te tocó el mascado. Sí. Otra vez te persigue. No, pero este no está mascado, está limpio. Está bonito. Sí, de hecho lo he devuelto. De hecho, mascarlo hoy. Huele mascado. Yo siento que este micrófono hoy huele como que estaba muy evidente y le echaron el lisaform. Entonces como que tiene una pizquita de lisaform. No, lisaform. Le pasa en el pinito del auto. No sé, yo le... No, así que colgarle unos pinitos aquí a... Hay que tener su pinito del auto. Sí. No, pero igual no tengo excusa, o sea... Yo vengo acá y cada vez que salgo de la radio piensan que dejamos pasado a... ¿A cuánto? Ah, marihuana y manfinflá. Pero es que lo dejamos. No es como que hablan por hablar. Es que de verdad queda solo... Qué extraño. Qué horrible. Si sacaran un pinito del dale color sería eso. Marihuana y manfinflá. M y M. Aroma M y M. M y M. Para empezar la jornada hoy día que tengo que hacer la pregunta a ustedes. No. Bueno, entonces ya chao. Fue un gusto, un buen programa. El mejor programa de nuestras vidas. ¿Duró cuánto? Tres minutos. Chao. Esa era mi respuesta para no hacer la pregunta. Mira la pregunta. Yo intuyo tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No fue montaje. No. Era una bomba real. ¿La bomba? Yo también creo que fue una bomba real. Yo creo que la bomba que sea real o no no importa. Pero el ejercicio como tal yo creo que fue montaje. Igual veía como tal como fue tu fin de semana. Acabais de latarte. Acabais de juzgarte un ataque sin que no tienes... No, no hice nada este fin de semana. Nada. No, me dediqué a puro... Photoshop. Puro Photoshop. Ah. No, a puro Photoshop. Voy a hacer video. ¿Me habías jurado que te había que colpatear? Sí, pero es que se me cayó la viga. Mi casa no está en muy buenas condiciones como para corbatear. Ni eso, güey. Mi casa te apaña. El Estado ni siquiera te permite corbatearte tranquilo, güey, porque te entregan unas casas miserables, güey. Ni para eso podía ir. No. Ni siquiera. Por eso la gente se va a otras partes. O sea, al metro. Lo intenté, pero no se pudo. ¿El metro es más eficiente? Paso y sea. Mucho más eficiente. Dios fue más fuerte. Para ti, pues, no para el resto. No, por supuesto que va al resto. Pero a ese punto ya no importa ya, güey. Pero desde ahí me hice religioso. ¿En serio? Sí, porque pienso que eso fue una señal. ¿Viste la luz? O fue una señal de que Dios me tiene mucho mal, de que no quiere que me mate. O de verdad, claro. O de verdad, hijo, no, tengo una misión para ti en este mundo. Tienes que hacer reír a la gente. Tienes que hacer comida para alguien en algún momento. Tal vez tu misión se manifieste ahora, hoy. Tal vez en este programa. Tal vez sea tu momento de brillar. O quizás me voy a ir a África para que me coman. Puede ser. Puedo servir de alimento. Me ocuparía tu cuerpo como para estudiar para la ciencia. Te ponen como una especie de balanza así. Mira, no sé. Siempre me ha dado susto eso. ¿Por qué? ¿Que te estudien? ¿O estudiar? Sí, no, porque estudiar es lo que me ha dado susto. Sí, porque sentiría como que te abren sin ningún cuidado, sin ningún cariño. Como que, ah, venga pa' acá nomás. ¿No queréis que te pidas permiso? No, pero con cariño. Por último que me hagan cariñito en el pelo mientras me abren. Aunque no lo sienta, pero por último va por dignidad. Bueno, me contaron Natalia de que hay como, no sé si es la escuela de medicina de la Chile, no sé dónde, pero tienen como una especie de tina con hartos miembros. ¿Miembros? Sí, humanos, colgados, flotando por ahí. ¿Harto miembros? ¿El frente amplio? Creo. Y están flotando por ahí y la cosa es que entre medio hay una cabeza caballo real. Y es como una broma para los primeros que llegan y me van buscando como pieza y encuentran la cabeza caballo. Oye, pero ¿qué es eso? ¿Por qué tienen eso? No tengo idea. ¿Mechoneo? No sé. ¿Sancho te creo? Pues de caballo, güey. ¿Pero miembro de persona? Sí, pues tienen partes como para poder revisarla por... No sé, yo no soy médico, güey. ¿Y la tienes como en salmuera? ¿Es como una vinagreta? Sí, es como una especie de baúl con agua. Mira, le contaron, ¿no? Le contaron, ¿no? Le contaron, ¿no? Sí, ese es el problema. Yo soy un güey que es muy crédulo, güey. Yo creo todo. Si toco el caballo, ganaste. No sé. ¿Y la de ustedes? Supe que se fueron. Yo fui a Valparaíso. Fuimos a vacacionar un ratito a Valparaíso. Lo pasamos tan bien, excepto el domingo, lo pasé tan mal. ¿Por qué lo pasaste mal, Arturo? Desperté muerto. Igual tengo que comprobar ciertas cosas. Cuando dicen que Valpo está pasado a meado, es verdad. ¿Sí? Efectivamente. En el pesar de la madrugada. No hay madrugada que no esté pasado a pichir. ¿Pero qué nivel de concentración de orina? Puta, es como... Un pH del 28% aproximadamente. 28 de 100. Según mi sensoria. Por ciento, pues, güey. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que está respirando orina. ¿Dijiste por ciento? Dije por ciento. Ah, no te había escuchado. Dijo por ciento. Pero puede ser de más, ¿no? ¿Ah? Puede ser de más. De 200 por ciento. Es que depende de qué tan cerca del muelle estáis, güey. Porque toda harina baja a los cerros para allá, güey. ¿Y al congreso? Al congreso te ha pasado rata, ¿sabes? Eso. Eso mismo. Pero, pero, ¿puedes tirar la cadena si es que así en la calle? Claro que sí. No. Porque la otra... La otra vez vi un viejo que se aburrió de que le mearan siempre en el edificio. Ya. Y afuera puso como un urinario. Y los meó a ellos. No, puso un urinario. No puede ser. Y le pasaron una multa porque era ilegal que pusiera como un baño público. Y digo, por supuesto que es ilegal, pues si tú se te vas a poner, pues tienes que estar pasando pichivo. Es parte de la idiosincrasia. ¿Y qué dice el alcalde? Es como la vela que la India, un compadre, se ofrece a pagarle el baño a la gente para que no cagaran en la calle y le pegaron. ¿Pero qué? ¿Cagar de guata? No, en la calle. ¿Cómo cagar de guata? En la calle. Tiene que ser una banca. Mira, afuera hay un tipo que dice que tiene no sé qué enfermedad por el lado del metro. ¿Ya? Y esto es como que se rasca. ¿Ya? Y hoy día estaba lleno de sangre. Oh. Pero no sé si será verdad o mentira. Pero pone ahí su letrero de que no sé qué enfermedad tiene y se rasca y se rasca. Y hoy día estaba todo ensangrentado. Me dio hambre. No. ¿Qué tiene que ver eso con... Ya no importa. Es que no va a preguntar ni siquiera. No, sí, pregúntale igual. ¿Cómo pude cagar? No, con gente extraña, dije. Ah. No, de cosas raras. Llego esperando que expliquis cómo cagáis de guata. Es que el hombre estaba cagando mientras se rasca. ¿Pero de guata? Ah, de guata. No, pues le era normal. No, era normal. Se estaba rascando. ¿Qué tiene que ver eso? No sé, ya no tengo coherencia. No se me afectó. Es que me perdí oxígeno. ¿Dónde me intenté corvatear? Te faltó una inhalada de oxígeno con orina en la mañana. No, pero ¿qué está hablando? Real paraíso, hermano. Sí, fue una experiencia única. Pero eso... A mí me dijeron que quita la caña ese... ¿El olor? ¿El olor? Sí. Adelantáis todo el proceso. Yes. Mira, siento que Arturo murió, pero murió... Llegó y murió. Lo que pasa es que Arturo fue la primera vez que sentí la experiencia de vomitar sin tener nada en el estómago. Claro. Ah, Arturo... Sí. Hizo gárgaras con Billy. Fue terrible. Fue una experiencia, pero increíblemente bonita. Y todavía tengo caña hasta el día de hoy, yo creo. ¿Le tomaste el pelo? No, le hice Nanay de lejos con un palo así. Nanay y mi niña. Y limpié un poquito su desastre. Que no fue tanto. De hecho, fuiste un caballero para dejar un desastre. Gracias. Me contaron que fui un caballero cuando se me apagó la tele. Fue un completo de caballero, porque he visto escenarios tan horribles con gente que se apaga la tele, como gente que sufre la triple sensación. ¿Y a quién no fue eso? Uy, le ha sido... ¿5 de la mañana? ¿6, Mauro? De 5 de la mañana hasta 5 de la tarde del día siguiente. Esto es como 24. Los siguientes asos ocurrieron entre las 5 y 6 de la mañana. Chauata. No, sí fue horrible. Incluso yo le advertí que el viaje del bus de vuelta iba a ser el propio viaje de su vida. Y así fue. ¿Y por qué no lo dejaron tirado en la playa, no? No. ¿Que lo fueran a buscar los marinos, por si acaso? ¿Lo tiraban al agua, de repente? ¿Lo pueden confundir con Cochayuyol, güey? ¿Por qué andan tirando güeya en la playa? No, mejor me dejamos ahí. No, mi niño. Está vivo, ¿verdad? Pero se pasó bien. ¿Trajo su agüita? Sí, agüita. ¿Aprendió? ¿Ya terminó la caña o todavía...? Me quedó un poco. Ya un porcentaje, creo que un 15%. Me imagino. Pero con agüita nada se queda. Pero la jerga no te la quita nadie, sí. ¿Probaste cada güeya? Cada güeya. Vicky hicieron tour por varios bares. Sí. Harto bares. Toda la, como le dicen, subida a Ecuador, recorrida. La clásica. El equivalente al Bellavista, me dijeron. Más o menos. ¿Y lo probaste todo? Lo probé todo. No hay nada que no pruebe. Hasta travestis, por. Hasta las trabas. ¿Has conocido los reals trapitos? Sí, por. De hecho pensamos que no estaba con caña, sino que le dio vasco de darse cuenta de lo que estaba haciendo. El vómito fue una combinación de todo. Sí. Mi niño está bien. Usted fue un adulto. Lo felicito. Un caballero revistero buscó mojo del baño. Porque cuando a mí me pasó esa botón, yo destruí un baño completamente. Lo tapicé en caca. En cambio en tu caso, no. En tu caso fue limpiar. Bueno, tuve que limpiar. ¿Sabes cómo se limpió? Con cuatro cuadraditos de toalla nova. Eso fue todo. Eso fue todo lo que se invirtió en su limpieza. Fue un total caballero, güey. No tengo nada que decir. ¿Sabes que casi te internaron en un hogar tan anciano, güey? Estás ahí para... Estás ahí cumpliendo los requisitos. Fundación La Rosa. Mira, los pañales. Check. No, y los puros pañales. Nomás, pues si en realidad no tienen más necesidades. Alpiste, pañales y agua. Después le dañe alpiste a tu abuelo, güey. Pero si es que no se acuerda después lo que comes, güey. Bueno, le echo yogur, güey. Último barrito de cereal, no sé. No, por le echo yogur, güey. Comía de perro en un plato abonado con leche. Mira, pongo el tazón de mi gata y el tazón de ella. Y al gato la hay que tener y cuchillo. Al gato le doy carne con puré. No, no. ¿Pensais por qué apagaste tele, Arturo? ¿Por qué? Porque no probaste nada especial. Eso debe haber sido. Yo creo que la razón por la que Arturo no... ¿Cómo se llama? Fue víctima del apagón de tele. Fue porque él estaba sin saber a Graucho. Eso fue lo que pasó. Nuestro auspiciador favorito. Lo mejor en parafernalia. Ah, va a ser tú la mención. Sí, por supuesto. En la cabecera. Lo mejor para su cultivo y parafernalia es para fumar. Lo pueden encontrar en Sabia Graucho. Ubicados en Caracol Ñuñora, menos 2 o su tienda en Apoquindo. Recuerden que con el código DALECULTIVA tienes un 10% de descuento en absolutamente todo lo que tengan. Eso incluye el vendedor. Sí. Y fíjense que es complicada la tienda de Apoquindo. O uno ejercita las piernas, vaya que sí. Sí, a menos que ocupe la escalera como corresponde. No suba el caracol completo. La verdad es que ese caracol es subirlo. Sí, la idea es visitar todas las tiendas. Bueno. La 10.000 tiene la debilación. Ahora, ya cuando llega al piso 15, ahí llega Sabia Graucho. A mí me dio risa porque cuando fuimos con la universidad de esa tienda, yo decía ¿Quién será el weón que sabiendo que tiene que ir para allá va a subir toda la escaracol? Y decía esa weón mientras estaba subiendo el caracol, pues weón. Así de imbécil. De hecho, decía prohibido el ingreso de animales. Y lleno de perro, weón. Lleno de perro. Viste que habláis de nosotros. No, no, no. No voy a tirar el chistecito. Menos malo. Somos monos, pues de todo. Sí. Pues qué buena travesía se mandaron por Valpo. Sí, fue una buena vez. Algo aprendí igual a ellos. Tomar agua entre los tragos. No, eso también lo hacía. Odio tanto la destiladora. Ah, niña. Yo creo que eso es como mi consejo. Pero es que cada curadera te va eliminando un tipo de alcohol del consumo. ¿Cuál es en este caso? Yo me cuero con todas las cosas, pero siempre que me cuero con chela no pasa absolutamente nada. La mejor noche de mi vida. Con destilado me muero. ¿Pero qué tipo de destilado tomaste? Mira, este hombre pasó desde Pisco, pasó por Cucaracha y Sacrificios Mayas que son como lo mismo. ¿Qué más tomaste? Recordar, comió Cucaracha. Yo siento que te faltó el tatuaje en la cara nomás, weón. Sí, sí. No sé, yo revisé el cuerpo cuando estaba bañando ahí. Horrible. Menos el poto. Aparecí desmembrado. Moraleja, cuando vayan a Valpo, pañales o pañales. Pañales, siempre. No importa su plenitud. No importa que la tengan, ocupen sus buenos pañales porque ustedes no saben en qué van a terminar el día siguiente. Ah, no, pero a la radio le auspician pañales. ¿En serio? Sí. ¿Unos pisadores de pañales se llaman? Ya. ¿Por qué no los piden a nosotros? Deberíamos ya una mudita. Los vamos a probar a Valpo. De hecho, si nos pisan un día esos pañales a nosotros, yo estoy capaz de venir con esos pañales y nada más. Aventuras sean pañales. No, pero que se van a perder hoy. Regalan dos pañales, cerró la fábrica, weón. Listo. Una máscara. No ocupe máscara, después de usarla como corresponde. Como superhéroe. Ponen en la cabeza. Hoy día tenemos... No tenemos muchos temas para tocar hoy día, pero vaya que sí. Hay algunos bien densos. ¿Vieron lo de La Piccola Italia? Oh, sí. Sí. Actualízame. No, no, eso era nomás, weón. Ah, ya. No, eso era nomás, weón. Ah, por favor. Yo me aprendí el titular nomás, weón. ¿Vieron lo que pasó en La Piccola Italia? Gracias a la gente que tiene un celular y graba todo lo que pasa. Ya. Pasó que La Piccola Italia se sorprendió a un jefe que estaba haciendo mierda cuando lo empleaba, pero lo subió, lo bajó, enchucharon, papeló, lo ninguneó y estaba rodeado de gente viendo ese espectáculo. Ah, pero era solo él, yo pensé que había sido como a un grupo, como a todos ellos, como que los estaba puteando. Pero la cosa estaba que lo que se grabó fue un abuso de poder de gente mente. Y así que está la pura conga. Pero fue en español o en italiano? Lo italiano, igual le ponen color a hablar, lo mejor le está diciendo que estás haciendo un excelente trabajo. Fue en italiano. Fue en Fagotini. En Fagotini. Sí, en Fagotini. Mario Bros. estaba puteando a los hueones. Con Luigi. Sí. Mamma mía. No, pero se quedó la conga. Ahora quedó la conga, como que nadie... La conga, amigo, que ese bicho. Me encanta esa expresión, estoy en radio. La conga, yo siento que es cumbia. Ay, no puedo decir de la maldita aquí en la radio, po. La conga. De la maldita conga. De la perra, po. De la cumbia algo bueno, de la conga. Que va la pura... La pura Fox. Está la pura escoba, mi casa. Lo estoy intentando, ¿eh? Ya, pues se robaron la pala. Entonces la gente no va a ir más a la Picola Italia, solamente al Mac Picola. No, pero es que la gente se lo olvida también. Bien, pues bueno. El confort, ¿cuánto fue? Dos días que no compraron y después... Ah, pero es que no pasaron nunca las 7 lucas, po. Se las pasaron. Sí, llegaron. Me las tomé. ¿Cuánto después de como dos años? Sí. Ahí todo el mundo carretió. Todo el mundo se complementa en un asado. Ahí todo el... El dealer de la esquina... Yo digo, el malacuea, el que tenía 17 justo cuando entregaron la plata. A puertas de los 18, ¿viste? Que solo los mayores de 18 les pasaron las 7 lucas. Cierto. Porque los menores no ocupan confort. No puede ser una estupidez. No ocupan. No ocupan. 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 Ocupan papel de lija. O un rayor de queso. Mira, lo único de la Picola Italia es que al tipo tampoco lo echaron. Sino que lo fueron rotando de sede nomás. Primero estaba en Plaza Oeste. Después, no sé. Bueno, no conozco. Ocupan. Tampoco lo hace publicidad. A mí me da la atención que ahora deben estar todos los jefes o los altos mandos. No, altos mandos diría yo. Como los cargos medios. Deben estar como ya ahora con capacitaciones de cómo evitar ser un saco de hueá. No sé si será tan efectivo. No, de que sea efectivo no tengo idea. Pero debe ser una paja ahora hacer ello. O que todas las mañanas tener que ir como una hora a esas capacitaciones. Como ya, miren, estos son personas. No deben ser imbéciles. Si no, no graban. Respeto 1, respeto 2, respeto 3. ¿Cómo ser persona de clase 1? Valores 2 y ética que nunca va de nada de base a clase. A la harta gente lo necesita. No, y de hecho salieron como más trabajadores acusando abuso laboral. Ah, al fin. Pero lo malo es que el que grabó el video era extranjero. Ahí está. Era lo único malo esa persona. ¿Pero lo grabó bien o lo grabó como el que graba la película en el cine? Lo grabó como en 144 la wea. Y lo vendió después en DVD Esperada. En la calle. Mira, cuando hay un incidente bueno, bueno, nunca hay buena calidad en el celular. Aunque sea un iPhone la wea. El que grabó los Transformers. Está como todo borroso, se mueve caleta. ¡Calla esa wea, Brian! Y se escucha todo pero menos en la película. Aclaro, ¿por qué tenés que ocupar mi nombre para wea Flighter? Porque es el nombre estrella. Porque te estoy hablando a ti. Mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Ante ese argumento no puedo hacer nada. En cambio, cuando hay grabaciones de perros zarpándose a choro con lobos marinos. En HD. En HD. Comentado, sustitulado, bien cuidado, perfecto, frame por frame, bien evaluado. Frame por frame. Frame por frame. Pero esta otra basura, nada. Pero es que ese video fue un minicorto nacional. No, no. ¿Qué dijo? No, si no dije nada. No, no dije nada. Pelemos el toque. No, ya. No. Sí, no. Sí. Arturo, por favor, ayúdenme. Sí. Bien, ¿viste? El abogado dice que sí peleemos. Ahora. Pero este abogado es de mentira, wea. ¿Cómo van a ser de mentira, oye? ¿Ese no es de verdad? Me desponezco. Voy a desaparecer. ¿Por qué tú venís con otras camisas de trabajo, no? No. Como ahora que me pongo a ver, como que siempre venís con la misma ropa, wea. Sí. ¿Qué es mi ropa de radio, no? ¿Y por qué te estoy fijando en su ropa, wea? Porque me gusta. ¿Cómo se dice el amigo, no tiene más ropa, wea? Y tú lo está ahí discriminando, wea. Mira, de ser así, estaría al doble contento. Ojalá seáis pobres, wea. Ojalá no tenga esa herónica con la que estéis vistiéndola. Aunque mira, ahora le veo la cadena y esa cadena es buen billete. Así que andes con bling-bling. O andes con perro, buen billete. Andes con bling-bling o tenéis dueño. No, si desde... Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ajá. Desde el evento de trap, Arturo... Veo que te encariñaste mucho el fin de semana. Sí. No me volvió un trapito, pero estamos por ahí. De hecho, tiene el grano de arroz escrito aquí. De la persona que se agarró. La roya de matrimonio la tiene colgada. Yo siento que en Valparaíso podrían hacer como en Las Vegas. De así como... De poner capillas para la gente que... Como que se case automático. Sí, a la rápida. Es como el matrimonio curado, ¿no? Claro. Pero te quemó toda la vida. Pero todo legal, sí. Oh, pero qué horrible. Convertir a más países en Las Vegas. Ojalá tenía un buen casino. ¿Le haría mejor? Sí, pues. Lo más cercano a eso... No, no hay casino. No hay casino. ¿El congreso, no? Congreso. Es que en Viña hay casino. Es un circo. Pero en Valpo no, po. Yo creo que a Valpo le faltan los casinos. A mí me llamaba la atención eso de que... Antes era como una guerra entre los viñamarinos con los de Valpo. Que era como que... Siempre los de Viña decían que Valpo eran los pasados pechiflates y todas esas weas. Y ahora últimamente que va ahí, te da cuenta que están invirtiendo los papeles de a poquito. Sí, po. De a poquito. Se hubieran vuelto las cosas a la ciudad. Pasan pechiflates, pasan pechiflates igual. Pero están... ¿Y qué rivalidad tiene Santiago? Santiago no tiene. Sí tiene. ¿No tiene comparación, Santiago? Es que Santiago si tiene rivalidad con todo el resto de Chile. Todo el resto de Chile vive Santiago. Pero es que Santiago está aquí. No, está acá, abajo. Está en un hoyo. Está hundido. Está en un hoyo, weón. No, 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 arriba. Sí, pero me refiero a competencia. Valparaíso tiene a Viña. Conce tiene a Talcahuano. La Serena Coquimbo. Santiago Arrancagua. No, no. Mira, pelea de mentira no. Pelea de Chaya no. Una conferencia que no existe. A lo mejor se compite con los que hacen Consesplaining. ¿Qué? Se compiten a Concepción en todas partes. ¿Qué? Concepción tiene esto, Concepción tiene aquello. Yo creo que Santiago Talca. 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 De megalópolis a megalópolis. Santiago París. Hong Kong, Nueva York, Londres. Talca. Bueno, difícil. Difícil saber una competencia de Santiago. ¿Qué otro país tiene una ciudad que tenga padecas ceniceros y tiene tanta densidad de población y tanto odio en su... China nomás. China en su país entero es odio. Corea del Norte. Corea del Norte tiene tanto odio. ¿En el 73 te habría creído? ¿En el 73? Sí. ¿La mejor época de Chile? La época oscura. ¿La mejor época de Chile? La mejor peor época. ¿El gobierno militar? Gobierno. ¿Gobierno militar? No. Gobierno militar. No me gusta cuando dicen. Gobierno militar. No me gusta cuando dicen gobierno militar. Ahora, régimen militar. Ya, de régimen te puedo aguantar. Ya, dictadura ni cagando. Porque no fue una dictadura. Fue dicta blanda. Queso del régimen. Esta nunca ha sido dictadura. La dieta de Chile. No, qué horrible. Pienso que seguimos pagando los pecados de esos mesos de mierda. Ayer salió en Informe Especial los huevos que no pagan contribuciones de sus casas. Que al final son casi todo. Eran cachabos, cubaburga, no sé. ¿Dónde era la hueá? Un poco de esto. Es que no he visto ni una hueá completa. Me he tirado puras noticias a la mitad. Solamente la mitad. Está bien, pues. Por eso le he comentado a medias. Como, ah, bacán. Le digo, puros titulares, güey. Está bien, porque como todo chileno. Ley del Chino Río, güey, pero no supe qué dijo, güey. Yo leí una publicación del Chino Río que vio como el Museo de Cera vio su estatua y dijo, hola, hueá, malas. Sí. Pero si comparen, lo echaron. Lo echaron. ¿Y sabés qué es lo peor? Que ahora no le permiten el ingreso al museo. Lo que él mismo hizo. Aunque haya sido horrible. Sí. De hecho, ¿qué está buscando, Carlito? No está, yo te hago un torpeo, mira, mira. Ah, gracias. Estaba notando las noticias, mira. Mira, güey, que se murió, güey. Mira, veamos la noticia más importante. Primera, ahí está, pues, viste. Aquí está, el Chino Río. ¿Quién va a leer? ¿Quién quiere hacer el papel del Chino Río? Chino Río. No, pero con el tono del Chino Río. No, no puedo leer como el Chino Río. Yo puedo citar lo que dice, pero no puedo leerlo como el Chino Río. ¿En Chino? ¿En un río? Claro que sí. Lea la cuestión, por favor. Lea la cuestión. Chino Río dice, por museo de cera de los condes. ¿Qué mierda se le ocurre hacer esta wea estatua? Son todos iguales. Típico de Chile. Apurado y mal hecho. Apurado y mal hecho, me describió. Y por último, no puedo creer que la estén sacando ahora para arreglarla o empeorarla. Te vuelvan la plata. Eso me gustó, devuelvan la plata. Mira, normalmente no me gusta citar al Chino Río. De hecho, jamás pensé que la vida iba a estar en un medio citando al Chino Río. Y de acuerdo. Esa es la wea. Es como cuando la gente estaba de acuerdo con Lavín. Siento que fracasé a mi alma, pero estoy de acuerdo con lo que él dice, wea. Es la expresión de todo chileno como chucha, estatua de mierda fea. Lo peor fue la aprobación de la mamá de Tomás González. Todavía no puedo creer que digo, uy, igual a mi hijo. De hecho, pensó que era él. Sí, yo digo, uy, lo abrazaba y lo abrazaba. Bueno. Pero sabés que hay algo más ridículo. ¿Hay de que las mamás te mienten todo el tiempo? Los papás no mienten. A los hijos sí. Las mamás no mienten y no cagan. Te invito un día a estar en mi familia. No, gracias, wea. No, no, así ya lo descubrí, wea. Te invito un día a Valpo. Dije, mamá, weón, las propias, ¿no? No la renta. Siempre te mienten. Te dicen bonito, te dicen que va a llegar lejos. Después te mirás ahí colgado y terrible feo. Mira, no sé qué... Yo digo colgado nomás, pero de ahí al otro no. No, no crees. Vos crees que lo bateaste. Pero hay algo más ridículo que el Museo de Cera. ¿Qué cosa? El matinal de Maipú. Hay un matinal... Oh, el de la cara. El de la cativa arriba. Se me había olvidado. Lo había bloqueado en mi cerebro. Había bloqueado ese recuerdo. Sí, era como un diapú. Lo siento, pero tenía que... Hay partes que fueron bastante surreales de ese programa. O sea, es que cuando vi como la imagen, el titular de eso, yo me imaginé a Contralorito gritando de dolor. Mira, yo te voy a proponer un desafío esta semana. Dime. Ver el capítulo completo de esa matinal. ¿Es bueno? No, no. No digas nada. No, si no lo he visto tampoco. Ya. Vi unas partes, ¿no? Hay partes que parecen sacadas del show de Eric Andre. Así de incómodo. ¿La viste? ¿La viste completo? Vi fragmentos. ¿La parte buena o la parte mala? Solo quiero saber eso porque... Las partes buenas son las partes malas. Ya. Yo solo quiero ir a esa parte cuando llama como a los trabajadores. Vengan, Unans. Y todo lo bueno haciendo un ridículo porque... Para no perder la peda. Porque el jefe nomás, pues... O sea, la jefe. Si la jefa te dice que vaya a bailar a la cámara, te va a ir. Es que si tú me decís que es como el show de Eric Andre, en cuanto a la incomodidad, se pone un genio porque podía convertirle en comodidad algo gracioso. Pero si aquí no es gracioso, mejor no lo quiero ver. A mí fue gracioso, pero no era gracioso en general. Aquí aparece, tío, y nos dicen pelótense. Pelotamos nomás, pues bueno. Y hay que hacerlo porque nos han hecho. De hecho, va a entrar ahora. Por favor, es que no entré. No, es que no está, tío. Por eso. Uh, me salvé. Tenemos esta licencia hoy día. Así que no está. ¿Está con licencia? ¿Está con licencia? Me doy a estar licencia. ¿Está con licencia? Igual que el nuestro colega. No, no sé qué le va a ser. ¿Puedo decir la palabra con C? Sí. Está grave. Colega. C, H, I. Compañero. Caca. Sí, no, está mal. Qué mal. Vamos a tener que hacernos cargo en la radio, chiquillos. Hay que... Hagamos una cadena de oración. Carlitos, no sabemos cómo te vamos a pagar, pero el primer mes... Hay que ponerse la camiseta, como dicen, cuando uno lo mandan a hacer hora extra. ¿Cómo ha sido una cadena de oración? Es una oración, pero cada uno comienza con una palabra y la va siguiendo. No, es como una carta. No, tenés que... Si no rezas, te vas a una maldición. Oye, sí, una cadena de oración se mueve. C, una palabra. Una cadena de oración de qué? No, pues bueno, es lo que está diciendo Arturo. C, uno dice una palabra. Para ti hoy, para que se ponga mejor. Ah, ya. Querido. Tío. Hoy. Te. Amo. Mucho. Fin. Qué lindo, salió bien. Lo que teníamos que hacer para que no nos echen huevón. La cagó. ¿La cagó de pata? Es eso o bailar en cámara. Yo siento que acabamos de hacer el fetiche de las patas recién lo que acabamos. ¿Por qué el fetiche de las patas? Voy a hacer peor. ¿Chupamos las patas? No, voy a chupar las patas es peor. No sé. ¿Vámonos a una pequeña pausa? Vamos a una pequeña pausa. Déjame los dientes. Déjame sacarme el queso de las patas. Mi queso de los dientes. Hoy día me dio una licencia y puse una canción especial. Ah, ¿en serio? ¿Qué canción puso hoy día? Puse una de esas estéril. Muy bien, me parece. Mi niño. Qué bien. En realidad, solo lo estoy haciendo para que Carlito encuentre luego la canción. No, pero igual me siento bien de ocupar temas con copyright y que no pase nada. Sí. ¿Están acostumbrados a que me quite el audio? Sí. ¿Están acostumbrados a que no bloqueen las canciones? Tan grande. Puta que huevea la gente rap y hueven. Que mandan mensaje de texto, hueven. Nos vamos con... Ya vamos, mandan almuerzo hueveo. Presenta el tema. Presenta el tema. Eh, sí, estamos con Bad Bunny, no. Es la ciudad de la furia, adelante. Eh, buenas tardes de nuevo. Y buenas noches también. Oye, lo que quería hablar, porque no lo he tratado entera hoy día y no he comentado el caso Bomba. Que resucitó de las sombras. Pero si habíamos dicho que... No, pero no habló de él. Hablamos de lo de Valpo, pero no hablábamos. Ah, pero no fue montaje. Pero espérate, huevo. Ah, cuente. Un grupo finalmente se adjudicó las dos bombas. Los ecoterroristas, ¿cierto? No, po. A través de brócoli, zanahorias, lechugas. Un grupo relevante ahora. Oh. Los kick-popers. ¿BTS? ¿Se adjudicó la bomba? La FED de bomba. La bomba fue desde el GAM. Desde el GAM salió. La bomba Super Junior. A través de fuertes pasos de baile. No te creo. De acuerdo a lo publicado en un comunicado desde Contrainfo. Agrupación que dice estar integrada por... Uno. Anarquistas. Dos. Anti-autoritarios. ¿Lo está diciendo como dos? Tres. Libertarios activos. Cuatro. Mambo. Se adjudicaron las acciones. El envío de estos paquetes se registró la semana pasada. Uno llegó hasta la 54ª Comisaría de Huachuraba. Elemento que finalmente explotó y dejó a 8 funcionarios con lesiones. En tanto, la guía dirigida a Hinspetl alcanzó a ser interceptada por personal policial. Yo pensé que lo habían mandado hace 6 años y el correr era tan peca que le llevó ahora. Yo también pienso lo mismo que a Hinspetl le mandaron la bomba hace 6 años. ¿Por qué le van a dar la bomba a Hinspetl si no es relevante ahora? Ya se fue de la política. De hecho, yo creo que esta fue la venganza de por qué este güven mató a Camiloaga. Pero llegó 6 años también. Ah, puede ser. A ver, te digo, por culpa de alguien no hay basurero en el metro. Cada vez que me como un canrol tengo que estar con el aluminio ahí en todo el viaje. Yo pienso en Hinspetl. Pero hay bolsa. ¿Dónde hay bolsa? O sea, hay una bolsa en otras paredes. No hay bolsa. Hay algunos nomás. Pero ya no hay tanto basurero como antes. No, yo los tiro a la línea nomás. Total, hay gente que limpia. Ese pensamiento era, ah, no importa. Si la tiba vacía, después limpia. Ya, después limpia cuando hay... Qué asco, güey. Ese es un pensamiento tan desagradable. Con, ah, voy a botar esta huevo porque alguien le paga. Porque alguien lo tiene que levantar. Ni siquiera es como alguien tiene. A alguien le pagan porque tiene que limpiar. Sí, es un pensamiento súper facho. Pero que incluye el ludo a todo el mundo. Se lleva así, Santiago. También va a estar pasado mi agua. O sea, ¿cuántos grupos se adjudicaron la cuestión? Eh, a ver, calmado. Tenemos a los anarquistas. Ya, ya. Tenemos a los anti-autoritarios. Ya, ya. ¿Cuál es la diferencia entre anarquistas y auto-autoritarios? Anti-autoritarios. Que están en contra de la autoridad. El anarquismo resuelve todo a través de la violencia. ¿En serio? Sí. Que cree que la violencia es la forma de llegar al pueblo. Y lo otro era... Pinochet era anarquista. Se me perdió. Los libertarios activos. ¿De dónde sale tanto hueón con tanto nombre? Para mí que se lo inventaron. Los libertarios es como una corriente muy gringa, güey. ¿Qué es un libertario en Chile? ¿Sos como los anarco-capitalistas? No sé. ¿Qué anarco no tiene mucho? No, por casualidad en esos grupos no habrá un buen pariente de alguien del gobierno o alguna cosa. El líder. Un Chadwick. Ya no me sorprendería ya, bueno, a esta altura. De hecho, yo creo que por el tipo de los nombres es como... Inserte nombre aquí. Ni siquiera tienen como un nombre. Es como... No, pero se tienen los nombres. Son Contrainfo. Igual estoy defraudado porque yo esperaba lo hago terrorista. Tienen página y todo. Contrainfo.espe. Oye, ese está en currículo, ¿no? Contrainfo.net Quiero postularme. Quiero trabajar ahí. Puta, está tan mala la cosa. Postulemos para allá por último. Sí, algo que nos deje plata. Tiene una página bien bonita, pero se ve como el horto en mi celular. Contrainfo. Contrainfo. Le puedo enseñar a hacer unas bombas más bonitas. Que sean más funcionales, pero son más bonitas. Claro, le haces mejor el afiche de la bomba. Sí, le haces mejor los panfletos. Un comunicado adjudicación de atentados de los paquetes bombas. No son bombas ni son paquetes. Son paquetes bombas. Es una combinación de unas dos cosas. Yo tengo un paquete de bombas. También puedo postular ahí. A mí me consta que tú tienes un buen paquete. No sé si la bomba, ¿dónde está? Es que hubo una bomba. Una bomba. Es contra Hinspector y el mayor de Carolina Manuel Guzmán. Tengo cáncer en un coco. Va a reventarte. Pero ¿sabés qué, güey? Son de los ocho pacos. Eran puro... Como daño auditivo, ¿no? Sí, pues ninguno como un daño real. Y fue tan fuerte la explosión que ni explotaron los vidrios, güey. Fue candelosa la cuestión. No sé, güey. No sé, ya no sé qué piensan. Seguramente fue una bomba de ruido, no más. Ahí tienen como la adjudicada. Para mí que un buen tiene un petardo, no más. Ahí tiene un petardito y fue todo eso. Le mandó una moneda... Fue una moneda de un peso de que ya estaba en circulación. Un poquito de ácido. Una bomba con ácido muriático. Y dijo ya, mira, pongan esto, ponganlo. Va a ser súper divertido. Cacha la amenaza que se mandaron. Rodrigo Hinspector, ministro del interior del anterior gobierno de Sebastián Piñera. Encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha. A entornos anarquistas y a sectores estudiantes movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera. Cárreo con los cadáveres de Manuel Gutiérrez, 81 presos de la cárcel de San Miguel y los heridos de la revuelta de Aysén. Y Frey... No sé leer. Frey. Oye... Actualmente está en el grupo Quiñeco. Mientras Arturo lee... ¿Cuál es el WhatsApp? Por si alguien nos quiere mandar algún audio. Un audio. El WhatsApp de radio hoy es... Más 569-872-89606. Reitero. Más 569-872-89606. ¿Cómo y no es invitados hoy? No, es el de clavé. El del Wi-Fi. Esa no cuenta por ahí. Y de hecho está desactualizado porque hice 2018. ¿Por eso no sirve ahora? Sí, por eso no tengo internet. ¿Por eso no Wi-Fi? Pero si funciona. No funciona. Si funciona. No funciona. No funciona. Que vengan todos a robar Wi-Fi. Ya, listo. Te pongan abajo. ¿Damos la dirección también? Oye, te... Me gustó como hiciste la mención de Xavi. Gracias. Haz la otra. Podría hacer la otra. No, por eso le hay que hacer la otra. No la voy a hacer todavía. Porque la idea era sacarla cuando no la pidiera. Me acabé de cagar todo. ¿Y cuándo pensaba de hacerlo? En algún momento. Bueno, ya, chavos. Hácelo a tu entonces. Mira, crearon Sandalia. ¿Ah? ¿Quién pierde la hace? ¿Y por qué no la puede hacer Arturo? Ya vimos cómo la hace Arturo. Puta, yo saqué después perdido. Yo quería hacerla. Qué lástima. Ya, pero dijimos que fluía y después la sí. Te engañamos que yo quería hacerla. Crean Sandalias con tuit contradictorios de Donald Trump y se venden en menos de un mes. Wow. Donald Trump es uno de los personajes políticos, bla, 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 bla. Desde sus promesas de campaña, hasta sus acciones como presidente. Han hecho fruncir el seño. Así que, ¿qué hicieron los hueones? Empezaron e hicieron Sandalia donde ponían un tuit que decía tal cosa. Y después ponían cuando el hueón se daba vuelta la chaqueta. Mira tú. Y se vendieron en un mes. ¿Y qué dicen las sandalias, por ejemplo? Un ejemplo, el más pasivo. Mira, dice... The Electoral College is a... Mira, no sé mucho inglés. El colegio electoral de Estados Unidos. Ah, ahí está. Si le echas un vistazo a los más de 40.000 tweets de Donald Trump, seguramente encontrarás opiniones contradictorias. Yo quería resaltar esta hipocresía. Cada par se vendió en 28 dólares y venían con tres contradicciones. Cada una tan intensa como la anterior. La primera hablando mal del colegio electoral de los Estados Unidos y después llamándola una genialidad. La segunda relativa a la guerra en Siria y la tercera sobre las fuentes legítimas de noticias. Cabe destacar que parte de las ganancias fueron donadas a las American Civil Liberties Union. Al menos fue por una buena causa. Un millón de libertades civiles americanas. Gracias. Igual, entre todos los tweets, es súper fácil encontrar contradicciones, sobre todo antes y después de que sea presidente. Menos de Varadip. De hecho, hay mucha gente que como hobby se dedica a buscar contradicciones de cualquier cuenta de Twitter. No sé qué weas hacen de sus vidas. Cuando de verdad querés cancelar un machito, hacen eso. Sí. Te publican los tweets de hace nueve años. Este machito me busca publicaciones del año de la corneta. Lo bueno es que siempre hablé weas, así que como no hay que encontrar ninguna contradicción importante. Y si la hay, es una mentira, como todo lo que es público. Lo único bueno es que podés funar al Arturo y encontré publicaciones recientes. Ah, ¿verdad? Sí. Puedo encontrar la publicación de hoy día. Funarme es increíblemente fácil. Sí, pero que tú estés buscando la funa. Ahora abrígueme en Twitter a robar de fiesta y la última. Tú querés una funa. Yo entendí un cachado. Tú buscás una funa. ¿Quién me va a hacer una funa? ¿Tú querés llegar a eso? ¿Vos cachís que una funa en realidad no te hace nada? No. Solo te ponen... Pero te pueden dar tus datos. Eso hace la gente. Tienen que tener muy mal a la que la funa sirve de algo. Es que eso lo damos cuenta el otro día. Las funas funcionan si es que el funado lo odian. ¿El finado? El funado. Porque pudiste ser una persona funada que se mandó una caga. Pero si la gente te ama no te va a funar. No es una guarrada. Pero si te mandan una caga y encima te odian, pum. Estás condenado. Tridente y el tocha fuera de tu casa. Y no basta con una falta tan grave. Basta con que te odien. Sí. De hecho. De hecho hay muchos humoristas que lo han funado. Ah, pero es... Pan de cada día. No, es un grupo pequeño. Los comediantes y los humoristas desayunan funas, güey. Yo no sé por qué se ensañarán tanto con los comediantes cuando dicen algo. Si al final ellos lo que hablan en teoría se supone que... Se supone que todo el contexto es el humor. Pero como el comediante siempre tiene que buscar como el límite entre la libertad de expresión. Como que cada vez como tiene un chiste de regalo. Un chiste de regalo. Se rían de cosas que para otra gente no es gracioso y se siente ofendido. O sea, es que me refiero cuando es un líder de opinión como tal. Que habla algo descabellado y que está hablando de un tema serio. O que uno es una persona que se dedica a eso también. Por ejemplo, si cuando piñera se mandan esos dichos. Se hacen las muertas, las vidas, el hombre se hace... No sé. A mí eso es lo que me arraiga que funan comediantes y no funan a los políticos que se mandan cagas. Como un comediante está buscando justamente ese tipo de comentarios como dice Arturo. Pero en cambio un político no. Pues tiene que mantener la imagen pública seria. ¿Y qué imagen pública seria tenía? ¿Cuándo tenía atentado falso? Lo bueno es que también es inversamente proporcional. Porque la gente quiere más a los políticos que a los... O sea, quiere más a los humoristas que a los políticos. Sí, pues a punto de que a veces piden que los humoristas sean políticos. Y pueden serlo. Y cuando eso pasa es al revés el papel de nuevo. Vuelven a odiarlo. ¿Sabes lo bueno? Que estamos a las puertas del fin del mundo. Eso es verdad, vamos a morir luego. Pero antes de morir, tienen que recordar siempre que tenemos al mejor auspicio del mundo, Sabia Groucho. Para poder hacer nuestros últimos años de vida como algo maravilloso, relajado y disfrutable. Porque Sabia Groucho tiene lo mejor en parafenarias para fumar y lo mejor para su cultivo. Recuérdenlo, en la tienda del caracol Ñuño va a menos 2 y la tienda que está ubicada en Apoquindo. Y recuerda también, con todo su arma y sus pulmones, si van con el código DALE CULTIVA, tienen un 10% de descuento en absolutamente todo lo que quieran ahí. Si querías hacer el indoor, si querías construirte una casa, si querías hacer el segundo piso, si querías comprar clavos, madera, todas las cosas que quieras. Si querías hacer el indoor y el flacor. Deja una de odio. Tienen incluso bong de tortuguitas, bong de colores, íbamos tan bien, güey. Íbamos tan bien. Era la primera vez en mi vida que estaba haciendo las menciones y íbamos perfectos. Tuviste que hacer, te felicito y te odio. Te felicito y te odio. Oye, como les contaba, estábamos cerca del fin del mundo porque en Las Vegas hubo una plaga de Saltamontes. Oh, vienen las plagas de Egipto. ¿Tú que soy más religioso? Sí, vienen las otras 6 plagas. ¿Las plagas de Egipto? ¿Una de las plagas de Egipto? ¿Pero esa era la primera? ¿La de los Saltamontes? No me acuerdo si era la primera. ¿Qué me importa si era la primera o la segunda, tercera, cuanta, quinta, también? Ahora se llega de los platanos orientales. Lo único que sé es que eso es peligrosísimo porque esas weas arrasan con todos los cultivos. Arrasan con todo lo que ven. ¿Saca este weas? ¿Sácalo, por favor? No, me di agua, no puedo. No sé, yo. Es peligrosísimo. Oye, que caigan las bolas de fuego, ¿no? ¿Cómo que se me caigan las bolas de fuego, no? Que caigan las de fuego, no? Te iba a decir Chernobyl y se va a cubrir las dos, weón. Oye, pero Chernobyl... No, no, hablar de Chernobyl. Ya hablaba como hace Capito de Chernobyl. Nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Me gusta Chernobyl. Hoy me pasó una paradoja muy extraña. ¿Qué pasó? Que venía... Justo tuve que viajar unas cosas por el Metro Chile-España. Y afuera estaban los niños de UNICEF. Menos mal que tú no trabajaste y tú trabajaste en Greenpeace. Yo me acuerdo que trabajaste. Y como tú me contaste los protocolos, yo me acuerdo. Porque el weón era súper simpático, pero yo... ¡Puta, que se calle ese weón! ¡Está en una mierda, weón! ¡Han de caer a otro lado, weón! Y ya... ¡Puta, ya! De pronto escucho. Se enojó. Me sorprende. ¿Cómo puedes gritar desde el quinto piso? No sé, weón. Ya, pues, y la cosa es que voy saliendo y el tipo así como... Me da la mano. Y yo dije, puta... No tengo plata ni para llegar al fin de... Me voy a donar a estos cabros chicos, po, weón. Ya. Y ya, le di la mano y me fue, po. ¿Ese fue tu donación? Ajá. ¿Ese fue tu donación y le diste la mano? Sí. Y después llegaste a tu casa y le di un cobro de UNICEF de todos los meses. Me cargó la cuenta ruta, weón. El seguro. No, pues esa no es la historia. Y después venía para acá para la radio. Volví a tomar el metro. Voy caminando. Me agarra el mismo, weón. Ya. Me vuelve a dar la mano. Y me volvió a dar el mismo discurso. Pasa. Yo le dije a mí... Yo le dije a mí, amigo, que sabes que en la mañana me dijiste lo mismo. Y nada, weón. Es que pasa. ¿Cuál es la paradoja? No, no. Salimos del motel y... Ah, ya, ya. No, no sé. Es que igual... Que lo vi dos veces, po. Me di el mismo discurso y todo, po, weón. De hecho, una vez. Ahí me pasó cuando estaba trabajando en esa, weón. Me pasó más de una vez que le hablaba a la misma persona dos veces en el día. Y era porque se te olvida, po. Pero que fue tenia Alzheimer, po, weón. Sí, yo estoy viejo. Si se justifica. Pero pasa, la, weón. Veis tanto Larry caminando que vamos a... Podés comenzar a ver que son puros monos vestidos, nomás. A ese punto te automatizáis. Y la cosa es que llega un punto en que hablé con una persona que ya había hablado antes y se enojó, po. Me dijo, si ya me dijiste la misma weón, te dije, perdón, es que... Veo tanta gente que a veces me confundo, perdón. Perdón, es que tengo hambre. Perdón, es que soy un weón. Perdón, es que soy tonto. Pero te interceptan dos veces, bueno. Está demostrando que tenís plata. Sí. No le gustaste, yo creo. Sí, yo creo que la segunda. Estaba que le dejaba la tarjeta, por si acaso. El Happy Lan, no la tengo ni carga. Te digo, el tiro que esos, los que están concha con esas pecheras de colores en la calle, son expertos, Jote. ¿Usted en cuál trabajó? No, con la verde, el Airy Peace. ¿Tú salváis ballenas? No, no sabéis salvar ballenas y hablar, weón. ¿Para qué salen ballenas? Trabajáis para la señora del metro. Vamos a comenzar con las preguntas de verdad antes que se nos acabe el tiempo. Me parece muy bien. O si no, verdad, después usted sabe que... ¿Se nos enoja el compadre? No se nos enoja y nos mata. No se nos enoja. Cuy, dígame. ¿Te obligan a estar esposado a un... Ah. A una. A una. A una persona. A una persona por un mes. ¿A quién de los presentes eliges para que te esposen? De los presentes. Mira, hasta este fin de semana iba a ser Arturo. Pero me doy cuenta que es mala idea. Sí. Igual es un caballero. Te cagó la idea, Arturo. Sí, me cagó. Pero contigo tampoco, no sé, nunca he convivido contigo más de la de trabajo, así que me haría miedo. Yo creo que por la aventura lo haría. Después me arrepentiría. Lo resto de mi vida es que no te quería ver el resto de mi existencia. Capaz que te mate. Te dolería el potos. ¿Me va a gustar? Mientras me guste, todo bien. ¿Qué? Voy a leer la historia que dejaba la calle. Dice, una vez estaba en un patio de comida y un caballero de la calle estaba viendo plata y me cuentó con su historia tres veces, porque después pasó tres veces más diciéndome lo mismo. Automatizado. Es como esos viejos que dicen, puta, me quedé sin plata para irme para Conce, por favor. Y se va para Conce, para La Serena y para todos lados. A pedir plata la voy a Santiago, después a pedir plata de la Mecagua. Claro. No sé, es clásico. Oye, a propósito de Poto que te dijimos antes, la otra vez me fue a pinchar por contra la influenza y la otra vez me pinchó el músculo. Y dice, es que todavía no me puedo sentar bien. Y ya van dos semanas. Es la excusa. Es la excusa. No, si lo hubiese sido lo otro, créanme que lo contaría. Pero me pinchó el músculo, güey. Y lo peor es que no sé si ni siquiera esa aguja estaba limpia, güey. No tenéis sida, güey. En realidad no sé si era enfermero, no sé. Yo estaba de guata el único punto. O sea, de guata. Estaba cagando. Estaba cagando mientras estaba cagando. Ah, por eso me la puse tan arriba porque estaba cagando. Era un guarenta. Fluffy el mago. Ah, tú eras Quig el sabio. Ay, ¿cuándo decías sabio? Soy tarado. Fluffy. Pierdes la capacidad de alimentarte por vía oral. ¿Qué haces para continuar tu vida? Amor, es opositorio. Ah, no, pero hiciste los sueros, güey. El güey es que se va a poner suero por su pocito. Querido, bien. Me meto con petos por el hoyo. ¿Qué vamos a comer hoy en día? El italiano. Con chucru. Hoy en día te hará un hanrol. El fin de semana estuviste comiendo harto, güey. Llegaste bien comido a la casa. ¿Puedes cagar por la boca entonces? Ya, pues. Ya, pues. Se da vuelta a todo el sistema. Cagó un lito para la radio. Tenís buena digestión, güey. Ya, pues. Eso explica tu aliento, güey. La verdad es que hiciste los sueros, güey. Te metí en carros por el hoyo. ¿Los sueros? Te dijiste, ya, si le gustó, güey. Te comencé a comprar condones de sabores con otro uso ahora, güey. Debería en empresa con supositorios con proteína. Te aplicaste un enema nomás, güey. Qué buena pregunta. ¿Esa es mi respuesta? Vía. Vía, nada. Existen los sueros. Los sueros. Y se meten carros por el hoyo. Ya dijo yo. Había mandado en Diaboloso. Yo creo que el Cheli también estaría de acuerdo con esta idea. Hoy se trae los hanrols. Con los hanrols ya lo convencí. Te invita a comer el tiro. Funa, el promotor. Eres sentenciado a ver la serie y película de los pitufos por dos años sin parar. Solo para dormir unas cinco horas por día. ¿Cómo quedarían luego de eso? Yo creo que mejor que ahora. Como la callampa. Qué tortura. Yo cacho que terminaría como la pitufina, güey. Me vestiría como la pitufina. Qué horrible. ¿Sería como vivir su vida? Sí, pues, güey. Entre meduras callampadas, ¿no? No sé, güey. Yo creo que alcanzaría solamente un año, por lo menos. Te damos ahí de Gargamel. Me dijo dos años sin parar. Dos años mucho. Dos años mucho, una pura película. Te volvís loco. Sí, güey. Todas las palabras las pones como el pitufin. ¿Me voy a pitufin matar? Oh, yo creo que voy a tener pesadilla con el pitufo filósofo, güey. ¿Quieres la pitufin comida, Arturo? Ya. Dámela. Bájate los pantalones. Pitufi pantalones. Hora de tu pitufi handroll. Oh, me pité el micrófono. Oh, sabe. No lo pitéaste, está bien. Y hay una pregunta para todos. Eso. ¿Cuál? Deben crear su propio deporte. ¿Cómo sería y cómo se... ¿Cómo sería y cómo se llamaría? Peto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Carlitos responde a esta pregunta. Creo que es necesario que participe en esto. ¿Es necesario, tú crees? Mandatorio. Sí. Obligatorio. Yo creo que le podríamos dar esta pregunta a Carlitos. ¿Querría responder la pregunta? La pregunta es... Debes crear tu propio deporte. ¿Cómo sería y cómo se llamaría? Por los 10 millones. Por un handroll. Que no tenga que ver con el poto, por favor. Mi deporte es de llamarte Eto. Ya digo, eso me cago. Esto está difícil. Estamos esperando. Déjalo. Esto está difícil. Ah, yo pensé que no quería responder. No, se ha preguntado. Está pensando, hombre. Ah, ya. Déjalo. Un deporte que no sea tan... Tan relacionado con el poto. Water polo. Water polo. Claro, hay que achuntarle a la pelota en el poto. Mira, los aztecas lo hacían con la cadera, güey. Así que yo... Guay, qué difícil ese juego. Te imagino, creo que el poto es mucho más factible. ¿Y Carlito ya pensó? No, me rindo, no sé. ¿Qué le podría...? Despedido. Nunca más vuelvo. Después de despedido soy yo, güey. Ya sabemos, la última vez pedimos un despido y mira quién se fue. ¿Verdad? Charly pidió un despido y mira dónde está. Claro, fue justo esa corte. Y le dio un despido. Mira, acá es como la ruleta rusa. El que queda muteado y el que se va. Ah. Ah. Cagó el Arturo. Todos lo vimos. Al fin. Ya, estamos, güey. ¿Estamos listos? Sí, pero eso fue todo. ¿Tan cortos? Qué programa tan corto, güey. Voy a demandar. Así son las cosas, no. Sí, güey. El chile no está tan cambiado. Lo bueno dura tan poco, güey. Oye, vamos por un... Te pito un completo. Vamos por un... Ya, llegué a un Hanro, sí, güey. Ya, bueno. Vamos por un... Fue lo mejor de estar en este día. Mejor le invité a comer una subaipilla, güey. Un subaipleto. Me gustan los subaipletos. Vámonos porque está... Me gusta esta idea, así que vámonos luego. Ya arranquemos entonces. Sí. Listo. ¿Tenido algún mensaje final? ¿Qué compartís con la gente que nos está escuchando en este momento? Digan. No dejen cuestionar a su gobierno. El gobierno no les va a mentir. Esta bomba fue real. Y no digan más dictadura porque fue un gobierno militar. Arturo. Los destilados son un diablo y siempre prefieren el de alcohol, el vino y la cerveza. Son su amigos. ¿Qué tan real es que suelta el esfínter? Mucho. Ya. Demasiado real. Y yo no tengo ningún mensaje para terminar el día de hoy. Más allá de decir que los quiero mucho. Gracias por estar presente esta noche. Y recuerden siempre burlarse de todo lo que la gente le diga que no tienen que burlarse. Porque ahí hay más placentero. Pero recuerden que no la ganan en público si no la funan. Aunque la funa no hagan nada. Funenlo, funenlo. La funa no le hacen nada. Le dan pura fama nomás. Le dan pura fama. La funa dan fama. La funa dan fama. La funa dan fama. Tu funa es mi fama. Tu funa es mi fama. Y si fuma funa. Nos vemos. Gracias señores por venir. Cuídense. Vamos a fumar funas en fruna. Chao, chao. Dale, con eso se despide por el de este día lunes. Nos vemos. Y váyanse de su trabajo. Bye, bye. Váyanse rapi, weón.